¡Suscríbete al canal! 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 Deja tu luz, sanando la herida de no verla más Iluminando con flores la senda para olvidar Hay que ver por donde quitar, de la montaña saltando al mar Desvelado más me disfruta, así me hago naruta Yo sé bien que camino hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Yo sé bien que camino hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Así ¡Agua Santa Fe! ¡El relojito musical! Anocheces por favor, por favor no me castigues más Mi amiga de mi vida persiste para acompañar Deja tu luz, contiene mi llanto y no me va a quitar Iluminando con flores la senda para no fallar Hay que ver por donde quitar, de la montaña saltando al mar Así esperado más se disfruta, así me hago naruta Yo sé bien que camino hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Son mis pies los que deben aguantar Yo sé bien que camino hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Yo sé bien que camino hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar 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 Hasta el sol te seguiré, suelte el fuego En el cielo te encontraré No hay manera si no es contigo Sin el roce de tu piel No hay invierno sin ese abrigo Sin el cariño de tu piel Moriré Si el posible llegar a tu lado yo moriré Te dejaré Que me quemen todas las promesas de nuestros años No hay revierno sin ese abrigo Sin el alma sufre toda mi presencia Mi alma gritará Con tu presencia Mi destino señaré sin tu presencia Mi destino señaré sin tu presencia Mi destino señaré Mi dessin Ya está el corazón, suena ya muy fuerte y dice Si te marchas, todo el mundo reteneré Si echas vuelo, sin mariré no lo haré Al infierno si desea vino, si desea cariño, si desea piel No hay centraros y no es contigo, son tus ganas de correr Moriré, si es posible yo estar a tu lado, yo moriré Dejaré, que me quemen todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio, no hay ausencia, si en el alma sugerirá mi conciencia Mi alma guisará tu violencia, mi destino sellaré sin tu presencia Días, divas, sellaré sin tu presencia ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Beberá! ¡Bien! 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 ¡Un ch first! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelve el aplauso para el grano! ¡Grande Santa Feña! Oye, el aplauso para el charuto también desde Antofa, en el bombo. ¡Hijo perdido de lo Iyaku!